¿Alguna vez habías oído hablar de las clínicas de orientación infantil? Pues sí, resulta que existieron porque la figura del psicólogo educativo está presente en la psicología científica desde sus inicios, desde que se abrió el primer laboratorio experimental en Alemania a cargo de Wilhelm Fund, considerado como el padre de la psicología experimental, que esto no lo repiten mucho en la universidad. Él se doctoró en medicina y poco a poco fue interesándose por los conocimientos filosóficos y psicológicos. Ya sabéis que de aquella estaba todo un poquito mezclado. Más de 15 años después se ocupó de la cátedra de psicología y tuvo a célebres alumnos que hoy forman parte de lo que es la historia de la psicología. A raíz de ahí, otras tantas universidades crearon una cátedra de psicología y abrieron también sus propios laboratorios experimentales. Woon tuvo un impacto significativo en lo que es el desarrollo de la psicología como ciencia porque además quiso separarla claramente de la filosofía y de la fisiología que era a lo que él se dedicaba. Tres años después de ese primer laboratorio, en 1892, Stanley Hall, que es uno de los fundadores de la psicología educativa como disciplina académica en Estados Unidos, reunió en su estudio a más de 20 colegas de profesión y entre todos crearon la American Psychological Association, conocida por sus siglas en inglés como APA. En esta primera etapa de fundación, donde cada año además se rota la presidencia, hubo psicólogos muy renombrados a día de hoy como Cattell, John Dewey, Baldwin, que fue un autor muy interesante porque él ya hablaba de epigenética, aunque no la nombraba de esa manera porque ese término fue acuñado por un biólogo del desarrollo en 1957, pero ya en 1900 hablaba de esa influencia del ambiente en cómo se expresan nuestros genes. Estuvo también William James y estuvo Zondike, que es el autor del que voy a hablar a continuación. Él fue presidente en 1912 y en 1913 publicó el primer volumen de lo que sería una extensa obra sobre la naturaleza original del ser humano. Pensad que Zondike era un diseñador experimental en el campo de la educación, es decir, que dentro de la psicología él realizaba experimentos para poder aplicarlos al campo educativo. Ya de aquella él hablaba de lo que es el equipamiento mental del hombre, hablaba de las leyes del aprendizaje y de las diferencias individuales y sus causas. Y esta psicología básica de la que hablaba Zondike es el punto de partida para tratar de adaptar el contexto educativo al individuo. Y no al revés, aunque luego puedas entrenar también y puedas mejorar las competencias individuales. Después de la Primera Guerra Mundial surgió por primera vez en Estados Unidos la orientación infantil como movimiento, porque había una preocupación por el desarrollo de la infancia y la idea era que actuase como una especie de medicina preventiva para promover la buena salud mental en los niños. Y claro, aquí metieron mano los Rockefellers y la Fundación Commonwealth, que es una organización dedicada a la mejora de los sistemas de atención médica y promoción de la salud en Estados Unidos. También en Londres, en el Hospital Mudsley, lo que hicieron fue fundar en 1927 el Consejo de Orientación Infantil y mandaron a varios profesionales a Estados Unidos para que se formaran. Un año después, cuando los profesionales ingleses regresaron de Estados Unidos, fundaron el Centro de Formación de Orientación Infantil de Londres financiado por la Commonwealth. En 1929, que ya había empezado a rodar este centro de formación, decidieron abrir la primera clínica de cara a las familias e incorporaron a la primera psicóloga, que fue Lucy Fels. La clínica constaba también de psiquiatra y de trabajador social, porque había un poquito de todo. Había niños con dificultades de aprendizaje, había niños hiperactivos, había niños con lo que hoy sería un trastorno de conducta grave, había incluso delincuentes, había un poquito de todo. Entonces, bueno, ya empezó como esa primera clínica multidisciplinar. Entre las tres figuras se distribuían el trabajo de la siguiente manera. El psiquiatra se encargaba, como médico, de valorar la salud física y mental. La psicóloga educativa se encargaba de evaluar la inteligencia y todas las cuestiones relacionadas con el aprendizaje. Y el trabajador social lo que hacía era examinar cómo era el entorno en el hogar de cada uno de esos chavales. A los 4 o 5 años de haber abierto esa primera clínica, el éxito era tal que les llegaban casos de todo Reino Unido. Fijaos en cómo la psicología educativa es parte nuclear y absolutamente fundamental de la psicología científica. Y esto lo digo porque hay algunos que piensan que su especialidad es lo único que existe en psicología. Y eso es porque no conocen la historia de su propia disciplina o bien porque tienen una visión sesgada e interesada de la psicología. Por tanto, las clínicas de orientación infantil fueron instituciones establecidas en Estados Unidos y en el Reino Unido con el objetivo de proporcionar servicios de evaluación psicológica, diagnóstico y tratamiento para niños y adolescentes con problemas emocionales, problemas de comportamiento y problemas de desarrollo y de aprendizaje. Se hacía terapia individual y familiar, asesoramiento a padres y a maestros. Y también se enfocaba sobre todo en la prevención y en la promoción de la salud mental infantil a través de programas psicoeducativos. Y además trabajaban estrechamente con escuelas, con servicios sociales y con distintos profesionales de la salud para proporcionar una atención integral. El trabajo que se realizó en estas clínicas permitió el avance de la comprensión y el tratamiento de los trastornos emocionales y del comportamiento en niños y adolescentes. Contribuyó al desarrollo de enfoques terapéuticos específicos para población infanto-juvenil, así como la formación de profesionales en el campo de la psicología y de la salud mental infantil. Posteriormente se integraron en servicios de salud mental más amplios, otros se convirtieron en centros comunitarios y otros se quedaron como clínicas especializadas en el tratamiento de trastornos concretos. ¿Dónde están hoy día los psicólogos educativos? ¿Dónde estáis los que os habéis formado y especializado en psicología educativa? ¿Dónde están en España? ¿Dónde están en LATAM? ¿Por qué la psicología educativa, desde el inicio de la psicología científica, era el núcleo de toda intervención, de toda evaluación, de todo tratamiento, de todo diagnóstico, y a día de hoy ha quedado relegada la figura que ha quedado relegada? Sin estas primeras clínicas de orientación infantil, donde había psicólogos educativos como figura fundamental, no tendríamos la atención psicológica especializada como tenemos hoy día. Y la pena es que más de 100 años después haya dejado de hacerse y de entenderse de esta manera. Otra figura destacada fue Leta Hollingworth, de la que se ha hablado muy poquito. Ella era maestra y posteriormente hizo un doctorado en psicología con Cattel y fue alumna de Zondike cuando se especializó en psicología educativa. Y fue la primera que propuso que los niños con mayor potencial también necesitaban una instrucción diferenciada y no solo los niños con dificultades. En los años 30 hubo otro par de autores como Hatchcastle y Dixon que hablaron y escribieron sobre la figura del psicólogo educativo en estas clínicas de orientación infantil. Y además describieron a este profesional como una persona altamente capacitada y entrenada para medir las distintas capacidades, para conocer los métodos de enseñanza y de aprendizaje, para estimar esa capacidad latente o esa potencialidad para las dificultades de aprendizaje también o incluso para cualquier anormalidad del temperamento. Esto a día de hoy parece que se nos olvida y los que me conocéis un poco sabéis que insisto mucho en los trastornos de personalidad porque una personalidad patológica no aparece de repente a los 18 años. Se viene construyendo a lo largo de la infancia y la adolescencia y lo que hay que hacer es prevenir como indico en el vídeo sobre trastornos de conducta grave porque me preocupan especialmente las conductas antisociales. Y con respecto a la inteligencia, 30 años después, en el 68, el secretario de Estado de Educación y Ciencia del Reino Unido conformó un grupo de trabajo para que realizaran un informe sobre los psicólogos en los servicios educativos. Y voy a resaltar un fragmento que me parece muy importante. En aquel comité dijeron que muchas pruebas de inteligencia proporcionaban poca información sobre la naturaleza de las actividades y de las habilidades de resolución de problemas y los métodos de calificación de todo o nada eran vistos como muy poco sensibles por muchos de los que utilizaban estas pruebas. El problema de los test es que si un niño falla en un ítem, en dos o en tres, un psicólogo no puede saber las razones por las que falla y no puede asumir que el niño es incapaz de resolver otros problemas que sean similares. De la misma manera que tú tengas éxito en una situación o en una tarea en particular no significa que se haya llegado a ella por la ruta más eficiente. Dos personas pueden llegar al mismo destino pero eso no significa que ambas hayan puesto en marcha los mismos mecanismos, es decir, procesos cognitivos ni que dispongan de los mismos medios para conseguirlo, es decir, su neurodesarrollo. Por eso no es igual una alta capacidad entendida así desde el enfoque psicométrico y con una puntuación CI que no te dice nada sobre la cognición de un niño con respecto a lo que es una alta eficiencia cognitiva donde sí se tiene en cuenta la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones, la capacidad para establecer metas, planificar cómo cumplirlas y ejecutar esos planes, atender adecuadamente a los estímulos importantes e inhibir los irrelevantes y todo eso engloba no solo la psicología educativa y la psicología del desarrollo sino las investigaciones en psicología cognitiva y la neuropsicología y todo eso es algo que los psicólogos educativos tenemos que saber y tenemos que formarnos en ello tanto para evaluar como para intervenir. Por eso estuve también casi dos años elaborando un programa de formación en evaluación psicoeducativa dentro de realmente lo que sería la neuropsicología educativa si nos vamos a Estados Unidos porque nadie te enseña a hacer una evaluación y las evaluaciones tienen que ser hechas por psicólogos las evaluaciones psicológicas que implican procesos psicológicos básicos como la memoria, la atención, la percepción, etc. tienen que ser realizadas por psicólogos especializados porque es algo muy complejo. Así que nada, espero que te haya gustado este apunte sobre las clínicas de orientación infantil dime si las conocías y si te gusta este campo no dudes en especializarte independientemente de lo que te digan los demás.